¿Qué tal amigos de Locos por el Claudio? Este día viajamos a la ciudad de Aguascalientes donde está la empresa Grupo Gorupos Ellos son distribuidores de varias marcas como Cadenz, Tarams y precisamente les vamos a mostrar todos estos medios que son de una marca filial de Tarams marca brasileña la marca se llama Seven Driver ahí para que la vayan ubicando cada vez más la van a encontrar en algunas instalaciones de CarAudio sobre todo de Open Show por el tipo de productos que ellos comercializan y en este pequeño video solamente les vamos a presentar así como que toda la familia de este tipo de bocinas más adelante vamos a hacer unos videos más detallados para que conozcan bien los modelos, potencias, características ahorita nada más es un recorrido rápido de toda esta familia que incluye un solo subwoofer que es la línea base de Seven Driver pero ven aquí va escalando en cuanto a las líneas y también obviamente en potencias y características vean estos medios se ven súper potentes más personalizados de cada uno de estos medios para que conozcan más a detalle sus características en este video solamente quería mostrarles esta familia de altavoces Seven Driver marca brasileña que ya se comercializa aquí en México también es importante mencionar que cuentan con las refacciones también si se les llega a dañar algún medio o el subwoofer también van a tener soporte con refacciones para que los puedan arreglar también eso es importante de que tengan este tipo de respaldo les repito el distribuidor de esta marca se encuentra en la ciudad de Aguascalientes en la descripción del video como siempre les vamos a dejar el link del Facebook de los distribuidores para que los puedan contactar ya sea para que si ustedes quieren ser distribuidores o por si necesitan algún soporte técnico ahí los pueden apoyar nos despedimos amigos estos son los productos que ya están en México de la marca brasileña Seven Driver